La mañana de su ejecución, el rey Carlos I se puso dos camisas. Si el frío me hace temblar, dijo, mis enemigos lo achacarán al miedo. Y yo no quiero exponerme a semejante baldo. Hagamos también gala de esa dignidad anglosajona mientras usted sube las escaleras del patíbulo. Escuche. En lo que respecta a su mujer, que no... no hubiera sido yo, pensé... que hubiera sido cualquier otro. Por favor. Me marcharé. Y no volverás a saber de mí. ¿Por qué entro? ¿Por qué yo? No, Jimote. ¡Quiero saber por qué! Me asombra su pregunta. Porque le odio. Odio su atractivo personal y sus atractivos modales. Su atractivo en una estación de esquí, su atractivo en un yate, en una playa. Seguro que lleva un amuleto de oro alrededor de su cuello. Y su torso debe de ser velludo y lo untará en verano con algún bronceador. Y sobre todo, le odio por ser un despreciable italiano de ojos azules. Y por si fuera poco, un peluquero insidioso seductor de mujeres estúpidas. Un figurón muerto de hambre que desconoce cuál es su puesto. De veras llegó a pensar que le entregaría mi mujer y las joyas a usted. Tan imbécil me cree como para hacer una cosa así. ¿Por qué no? Usted no está enamorado de ella. ¿Esté un no enamorado de ella? Yo la encontré. Me pertenece. Ella es mi esposa. Y hubo un tiempo en que me quiso. Y ahora está enamorada de mí. Eso es lo que no puede perdonar, ¿verdad? Y después de mí, habrá otros. Los matará también. Está usted loco. Es un maldito loco sanguinario. Y usted un pobre estúpido vestido de payaso que está a punto de morir.